Ya, vámonos ahora hasta Chiapas. Allá está mi compañero Gaspar Romero, quien nos tiene más detalles sobre esta aparición del pequeñito Dilan, de los que le contábamos al inicio de este programa. Mi querido Gaspar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Dilan? Buenos días. Informando, Dilan, que precisamente esta mañana dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Chiapas la aparición del niño Dilan Esaú Gómez Pérez. Fue localizado sano y salvo por la dependencia en una comunidad llamada La Esperanza de los Pobres, a nueve kilómetros al sudeste de la cabecera municipal de Sintalapa, Chiapas. Los hechos o todo el operativo se desarrolló durante la noche y madrugada de este viernes y ahí, durante el operativo, también fue detenida la persona, la mujer, al parecer llamada Ofelia, que sustrajo al menor en el Mercado Popular del Sur el pasado 30 de junio en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hay que mencionar que esta señora fue apoyada por dos menores de edad que fueron entrevistados por la Fiscalía y que dieron detalles de toda la acción delictiva que llevó a cabo la persona. La dependencia no ha precisado a mayor profundidad cómo desarrolló el operativo, lo que dijo que fue o lo calificó de exitoso y que durante los 45 días prácticamente que duró la búsqueda del menor, bueno, llevó a cabo toda una estrategia de inteligencia y pudo dar con este pequeño aquí en la zona, digamos, soque de Chiapas, estamos hablando del municipio de Sintalapa que colinda con el estado de Oaxaca por la zona de Chimalapas. Esta comunidad es una pequeña comunidad habitada por aproximadamente 10 personas indígenas, todos ellos, que se llegaron a sentar ahí hace aproximadamente unos 5, 8 años, 10 años aproximadamente, y que, bueno, ahí viven y que fue hasta este lugar donde la policía ministerial, sectorial, ejército mexicano y Guardia Nacional llevaron a cabo todo este operativo. Se espera que en las próximas horas el fiscal general, Jorge Luis, ya ven a Barca, ya conocer los detalles y también ahorita lo que ya adelantó la fiscalía es que el pequeño Dilan pues ya se encuentra con su mamá, con Juana Pérez Pérez, quien también nunca descansó desde el primer día que desapareció su menor en el mercado popular del sur, Irán. Perfecto, Gaspar, pues estaremos muy al pendiente de los pormenores, de los detalles de este operativo para dar con el paradero del pequeño Dilan, pero como lo decíamos al inicio del programa, lo importante aquí es que el pequeño ya está de regreso con su madre y que está en perfecto estado de salud. Ahí veíamos precisamente la fotografía de la sonrisa de la madre que evidentemente no puede ocultar la alegría. Gracias, mi querido Gaspar, estaremos muy al pendiente. Claro que sí, buenos días. Gracias, Gaspar, desde Chiapas.